Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la gloria de nuestro amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la gloria de nuestro amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la gloria de nuestro amor. Hermano, te venimos a entregar aquí, en este panteón, que como lo he dicho, todos llegan a su destino, a su pueblo, a donde fueron nacidos y criados, hermano. Todos, no hay quien se quede allá, vivos y muertos, de que llegan, llegan, hermano. Ni modo, a ti te tocó perder y ahorita vas a ganar el cielo, allá nos aguardas en un lugar, hermano. Es la primer grano que se desgrana de la mazorca, porque nadie de nuestra familia nos había nacido como hoy tú, que fuiste el nuevo, el nueve de la familia. Ni modo, allá nos esperas, hermano. Nomás te nos adelantas y espero, hermano, que ahorita que están grabando, hermano Sergio, hermano Antonio y todos mis sobrinos que están allá, les pido de favor y les ruego, y grábense lo que les voy a decir, que se vengan, no esperen más, porque lo que hicieron, hicieron, y lo que no hicieron a partir de hoy, no van a hacer nada, hermanos. Y ni modo, te tocó perder, pero ganas la gloria, hermano. Gracias. Que me escuchen, mis hermanos, que me escuchen. Aquí estoy presente. Yo soy la cuarta de toda la familia Chávez-Castro, y ni modo, nos tocó la de perder, pero algún día nos tocará la de ganar. Y si me escuchan, hermanos, grábenselo. Todavía tienen el pilar por quién venir. No se arrepientan en venir y encontrar a mamá todavía en vida. Porque hay muchos que ya no las encuentran. Hay muchos que vienen y ya no encuentran a su mamá. Ya no encuentran a su papá. Ni modo, hoy le vamos a dar un regalo muy grande a nuestro padre, que hoy, por ser el día de su santo, acuérdense, hermanos, que hoy en este día es su santo de papá. Ni modo. Y es su santo de él también. Y lo vamos a darle el regalo que nunca le habían usado, hermanos. Ni modo. Ni modo, aquí en este pantyón vas a descansar en paz. Ni modo. Nos tocó. Gracias, señores. Vámonos. A la vio, a la vau, a la bimbomba, el trompo, el trompo. Blah, 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 blah. ¡Aplausos! 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 El día en el mar, Jesús. ¡Viva! ¡Viva! Hermanos, hemos llegado al panteón. Aquí depositaremos las cenizas de nuestro hermano Antonio Chávez Castro en espera de la resurrección. A cada versículo repitamos todos llenos de confianza. En mi carne contemplaré a Dios mi Salvador. En mi carne contemplaré a Dios mi Salvador. Creo que mi Redentor vive, que al final de los tiempos... Gracias a todos sus amigos que hicieron posible esta transmisión. A usted, don Genaro, muchas gracias por acompañarme a depositar sus cenizas de mi papá, del señor Antonio Chávez Castro, mejor conocido como El Trompo. Así es, señores. Gracias de todo corazón en nombre de mi familia, en nombre de mi madre, en nombre de mis hermanos. Muchas, pero muchas gracias. Se les agradece mucho porque le brindaron su amistad y porque él siempre fue un hombre muy alegre. Gracias, les agradezco a todos aquellos que fueron sus amigos en las buenas y en las malas. Y lo digo porque él muchos años le dedicó a la Sharon, a donde lo conocieron, al trompo bailador. Gracias de todo corazón. Mariachi, por favor, yo quiero esa canción que se llama, vamos a cuidarla. Para mis hermanos que están en los Estados Unidos, vamos a cuidar a mi madre que es hasta allá. Hoy, hoy yo estoy aquí depositando las cenizas de mi padre. Quién sabe que de todo corazón me duele mucho su partida. Pero aquí está, y aquí está papá, todos tus amigos, toda la gente que hoy nos vino a acompañar. Es porque te quieren mucho y porque siempre te van a recordar como un hombre muy contento y muy alegre siempre. Gracias a todos. Les pido un fuerte aplauso para él. Alabío. Alabío. El trompo, el trompo. ¡A la verdad! ¡Gracias! 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 Del momento। se los permitiste. ¡No lo digo! ¡Recuerden, hermanos, que todavía tienen por quién venir! ¡No se arrogan los sordos, hermanos! ¡Todavía esta mamá! ¡Todavía los espera! No tarden en regresar, hermanos. ¡Se los pido de favor! Música 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 Si estás en el cielo, mándame tu bendición. ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Qué vamos a hacer?